A ver, en el rancho está haciendo un puto calorón. El agua del alberca está helada. Es momento de ir un ratito con los invitados a esta madre que parece balneario. Aquí no suena mi celular, estoy en paz. Pero ya lo dejas un ratito y te das cuenta que sí tienes tiempo, güey. ¿Qué pasó, muchachos? Buenas. ¿Tienes fiesta, güey? Estamos aquí disfrutándola. A ver, tenemos visitas. Celia. ¿Por qué hablas así? Celia, Manu. Celia. Hola. ¿Qué tal? ¿Sabes qué es lo principal que deberías hacer? Subirte al cielo. Es que la mala costumbre que tengo es... Oiga, señorita Manny. Bueno, bienvenida. Invitada usted, pues. Pero qué onda, pues. ¿De qué? No me avisa. ¿Pero por qué te voy a avisar? Caga. O sea, me hacen pasar unas vergüenzas. Una pregunta, eh. Con todo respeto. Sí, sí, sí. Esta amiga, ¿quién es? Yo la he visto. Celia Lora. No, Celia Lora es... Acá. ¿Y qué onda con ella? ¿Qué te gustó o qué? No, pues, está bien chula, cabrón. Total, en una de esas cae, ¿no? Él no. Me queda claro a mí y a todo el mundo que ya lo tienes, brother. Arriesgate. En una de esas dice que sí. Pues, la verdad, ya me nombro ahí, ¿no? Oye, Víctor. No le hemos dicho a Yagüi lo de las fotos. Tengo otra cosa que me preocupa muchísimo más que el capataz que mi tío, que Celia, que Jacinto. Y eso es la foto de la campaña de los blanqueadores. ¿Y si va a ser Yagüi? No. ¿Somos nosotras? ¿Cómo? Sí, encueradas. Ah. No, me ha encantado. El problema es que Manny no la ha dicho a ella. O sea, ¿tú qué crees que diga Yagüi de esa foto? Tú que lo conoces. Sí, 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 la va a hacer de pedo, güey. Y su respuesta no fue buena. Fue la que esperaba, pero no fue buena. Por ejemplo, no le gusta la cerveza, no le invites una cerveza. Otro tipo, brodero. Cántale una canción, llégale con una rolita. Yo le puedo cantar cosas bonitas, sí. Si quieres, no sé si le gusta eso. Hacemos una de mis rolitas, la hacemos versión acá, como acústica, algo así. Sí, sí, sí. ¿Y tu guitarra? Por ahí te va a estar guardada. Pues vamos. Con esta cayó Manny redondita. Yo tengo un oído chingón. Este güey trae la guitarra más desafinada que su vida. Si te pregunta por mí, no le digas que le extraño. Se oye una guitarra desafinadísima a la distancia. Te traerá serenata a alguien a ti. Es alguien que no sabe tocar la guitarra. Nos fuimos a un hotel. No, y nos va a decir que no. Imposible, o sea, este güey está acabando su tumba. Que Dios lo bendiga y a ver cómo nos va.